Hola yo soy Carvex, estamos en un nuevo video en el cual hablaremos sobre como conseguir los nuevos estilos de atunado Así que empecemos Y bueno pues con esta nueva actualización se metieron nuevos estilos para atunado Como ya saben teníamos lo que serían estos estilos ya totalmente disponibles por si querías comprar alguno Sin embargo teníamos una pagina oculta y bueno con esta nueva actualización Como puedes ver ya está totalmente disponible si es que los quieres comprar La cuestión es que hay algunos que están disponibles y otros que tenemos que hacer unos desafíos Como puedes ver prácticamente los skins de toda esta nueva temporada pues ya están totalmente disponibles Que sería tanto Charlotte, Cor, lo que sería Fabio Crindulce, Torín, JV Chimpansky y por último Carnage También otra skin que tenemos disponible ya es la de Soleada y por último tenemos la de líder del equipo Mecha Básicamente estas son las skins que ya puedes comprar sin ningún problema Únicamente ten en cuenta que son un poco más caras De hecho las de acá cuestan 10 de lo que sería la tinta Y bueno aquí cuestan 15 Después tenemos lo que sería también lo que sería la skin oculta de esta temporada Sin embargo este es un estilo que todavía no está disponible Como puedes ver llega en 30 días A partir de eso pues bueno como puedes ver tenemos más estilos Sin embargo están bloqueados ¿Por qué? Porque si te darás cuenta en la parte de abajo lo que nos piden es que tenemos que estar haciendo una serie de desafíos En esta ocasión para el estilo palito de pez Como puedes ver pues nos dice que necesitamos descubrir peces en libros de colección Que básicamente es pescando y pues como tal no hay una forma fácil o sencilla de hacerlo Únicamente pescando y sacando peces es como vas a ir completando lo que sería el libro Después para el estilo de aura nos pide que gastemos barras Aquí son un total de 3000 barras Que como puedes ver es bastante Entonces esto lo puedes gastar tanto en votaciones Tanto en las torretas comprando armas con algún NPC O viendo las tormentas con algún NPC Básicamente cualquier cosa donde te pida barras pues te funcionará para este desafío El siguiente nos dice que visitemos diferentes ubicaciones emblemáticas Aquí pues tampoco no hay nada complicado Aquí lo interesante es que es el estilo del visitante Que la verdad es de mis favoritos y se ve bastante bien Así que pues bueno como puedes ver con visitar 15 ubicaciones emblemáticas Pues ya tendrías completado este siguiente estilo Después el siguiente para cabeza de tomate nos pide que consumamos objetos del suelo Aquí pues puede ser de cualquiera Manzanas, plátanos, cocos Básicamente lo que encuentres Incluso hongos van a funcionar para este desafío El siguiente nos pide que completemos contratos Que como pueden ver pues este desafío Necesitamos primero ir a los tablones de contratos Pedir el contrato y completarlo Aquí pues bueno tal vez te recomiendo un poco Lo que sería el modo de refriega O si no pues bueno en las partidas de solitario Poco a poco lo vas completando Para el siguiente nos dice que necesitamos abrir cofres en el paralelo Como saben el paralelo tiene diferentes opciones Tanto el que aparece en alguna zona específica del mapa O por el contrario el de las grietas también funciona Sin duda alguna el que más te recomiendo Es el que ya te marca en lo que sería el mapa Que básicamente es el círculo como amarillo entre naranja Que básicamente ahí en la parte del centro Es donde vas a estar consiguiendo lo que serían estos cofres del paralelo Así que pues sin duda alguna te recomiendo que vayas ahí Después nos pide que fabriquemos diferentes objetos Que bueno aquí para más fácil te recomiendo que fabriques Lo que serían las armas de lo que sería el paralelo Ya que ahí son más fáciles Como saben ahí por cada zombie o monstruo Te dará lo que serían cubos Y después esos te sirven para mejorar las armas Ahí creo que es más fácil Sin embargo como saben también existen las tuercas Que estas te las dan lo que serían las cajas de munición Entonces pues bueno también esta es una opción El siguiente desafío nos dice Que cuando necesitamos conducir un vehículo La verdad aquí no hay nada pues complicado Lo que si es que son bastante lo que tenemos que recorrer Ya que son 25 mil metros entonces pues como puedes ver Es bastante sin embargo entre las partidas poco a poco lo irás completando El siguiente nos dice que necesitamos visitar diferentes zonas de impacto Aquí básicamente son las que están marcadas en el mapa Que de hecho pues tú mismo te darás cuenta Que básicamente es donde están todos los cubos Entonces pues bueno tenemos diferentes Aquí con que visites 3 ya tendrías este desafío El siguiente nos dice que necesitamos eliminar monstruos del cubo Aquí igualmente en el paralelo y las gritas Te va a funcionar bastante fácil Aquí son 200 Y la verdad es que no tienen bastante vida Así que pues no es nada complicado Únicamente con que vayas a alguna zona ya lo tendrías Y para el siguiente desafío De asesina del cubo Nos pide que derrotemos exactamente a la asesina del cubo Esto se va a encontrar en lo que serían las gritas Sin embargo no en todas sale Es aleatoria Ya que de cierta forma como que salen diferentes monstruos Entonces como tal Necesitarías encontrar primero a la asesina del cubo Que esta se encuentra como digo En las gritas tienes que ir aleatoriamente a alguna Eliminarla Y en cuanto lo elimines pues bueno Ya tendría su estilo La verdad es que este puede ser algo complicado Sin embargo pues con que lleves buenas armas Y trates de buscar en algunas gritas Pues ya lo tendrías completado Y bueno por último tendremos el estilo de merodeador navideño Que básicamente se nos pide que necesitamos obtener Estilos de personajes de tu nado En esta ocasión son un total de 41 Por lo que veo creo que igualmente te cuentan Los de aquí arriba Así que si ya tienes todos estos Pues bueno ya debes avanzado bastante En lo que sería esta parte Y pues yo creo que te va a hacer falta comprar los que tenemos aquí Así que básicamente pues como digo Algunos ya están disponibles Otros se tienen que hacer con misiones Que la verdad es que no son nada complicadas Pero obviamente ya necesitan su tiempo Para poderlas completar Así que pues básicamente Estos son todos los nuevos estilos Que tenemos de atunado Como pueden ver pues son bastantes Sin embargo hay una pequeña diferencia De conseguirlos Ya que aquí necesitas Tanto la tinta Como completar un desafío Para poderlo tener Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like Y te suscribirás Nos vemos en el próximo video